Con la presencia de tormentas eléctricas que se ha registrado en Durango en esta semana, se afectó a 7 mil usuarios de la Comisión Federal de Electricidad con interrupciones de servicios de energía eléctrica. Este es el saldo para la dependencia que da a conocer su titular. Bueno, en sí, daños no tuvimos muy representativos. Se nos cayeron tres poses derivado a unos árboles que cayeron sobre la línea. Estos árboles que se cayeron, nos ocasionó que se cayeron tres poses, acá por el rumbo del Cerro de los Remedios y acá por la Colonia Hidalgo. Y asimismo tuvimos fallas en tres circuitos principales, que cada circuito suministra la energía eléctrica aproximadamente a unas 7 mil familias. Dijo que afortunadamente en todos los casos el servicio se encuentra ya plenamente restablecido. Con la imagen de Edgar Vargas, Verónica Terrones reportará.